¿Qué tal todos? James, vamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Gozella Venedas. Hoy quería daros otro ejercicio para la transición, para los últimos compases de la subida, para preparar un poco la transición precisamente y luego el resto de la bajada. Es uno de esos ejercicios que va para intentar mejorar un poco esa sensación de cambio de presión, de con qué pie estoy haciendo más presión hacia abajo. Hemos visto en otros vídeos un ejercicio que me gusta mucho, que utilizo mucho con los alumnos, pues con los pies prácticamente juntos quizás hay 10 centímetros de separación entre los pies y hago la subida y antes de acabar la subida pues doy un paso hacia adelante y eso ayuda a que el alumno pues tenga un poquito esa sensación del cambio de presión, del desplazamiento que hace el cuerpo hacia adelante en la transición y el resto de la bajada. Y este ejercicio va un poco en la misma línea, con los mismos objetivos. Y eso recuerda un poco el picha en béisbol y cómo se levanta el pie delantero para después volver a plantarlo, para después lanzar la pelota hacia el bateador. Y esto sería exactamente igual. Entonces, después se puede llegar a tirar bolas con este ejercicio. Yo simplemente de referencia tengo la bola aquí delante. Entonces empezamos esta vez con los pies pues plantados de forma normal ante la bola y después a lo largo de la subida pues mantengo los pies, mantengo los pies en el suelo pero justo más o menos el mismo sitio cuando los brazos están ahí más o menos paralelos al suelo levanto, levanto el pie izquierdo, levanto el pie izquierdo y luego lo vuelvo, lo vuelvo a plantar. Me ayuda, me ayuda en ese cambio, ese cambio de presión, del desplazamiento hacia adelante. Entonces, me ayuda a tener cada vez más presión debajo del pie izquierdo hacia abajo, hacia el suelo y de que después podemos aprovechar para después estirar dinámicamente la rodilla izquierda para después inyectar un poquito más de velocidad en el swing antes de llegar al momento de impacto. Entonces, sería así, pies separados como para tirar una bola, hago la subida, hago la subida, levanto y planto el pie. Me está ayudando a cambiar la presión hacia adelante, hacia el pie izquierdo para el diestro y así evitar que el peso se quede excesivamente a la derecha, la presión se quede demasiado a la derecha a largo de la pájara. Muy bien, espero que esto ayude y espero que os dé unas pistas para las sensaciones que se debería intentar desarrollar en la transición. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Adiós.